Caitón y Dan la bienvenida a nuestro invitado de la mañana. Hoy nos acompaña. Ya es aquí con nosotros Federico Anlicker, Secretario General Nacional del Partido de Información, Nuevas Ideas. Federico, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido, Federico. Y es que lo digo de esa manera porque normalmente decimos Secretario General, ¿verdad? Pero en este caso tú, desde la vez anterior que conversamos, nos dijiste, soy Secretario General Nacional, porque también hay otros Secretarios Generales de diversos rubros, ¿no? No, hay secretarías. Secretaría de diversos rubros. Sí, sí, aquí está la Secretaría General como la composición que están en nuestros estatutos, pero ustedes me pueden decir como quieran, al final soy su amigo, pues. Por supuesto, aquí están las puertas abiertas de Diana, Verónica y Toni para conversar ampliamente. Para todos. De lo que está haciendo, bueno, tú y todos, de lo que se está haciendo en el tema de este Partido de Información, Nuevas Ideas. ¿Cómo va? Bueno, antes que nada, gracias Verónica, gracias Toni por el espacio y un saludo a su fiel y a Radio Escuchas de este excelente programa. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿se recuerdan? Cuando les conté, cuando estábamos montando el tema del proceso de la recolección de firmas y gracias a Dios en tres días, el día 27, 28, 29 de abril, en 40 horas, porque ni fueron tres días, en 40 horas efectivas recolectamos más de 200 mil firmas. Se logró, gracias a Dios y a la voluntad del pueblo salvadoreño. Que las están revisando, ¿verdad? Que a eso voy, sí. Las están revisando. Las están revisando en un proceso algo bastante lento, porque ya llevamos, imagínate, estamos ahora 12 de junio, ¿verdad? Y las firmas las fuimos a entregar el 8 de mayo, para que tengas una idea, todo el tiempo que ha transcurrido. Ahora, solo para comentarte del proceso, porque era parte de lo que hablamos la vez pasada, no tuvimos ningún inconveniente, gracias a Dios, hubieron más de 200 mil firmas. ¿Por qué más de 200 mil firmas? Porque hasta se nos terminaron los libros, pero hubo mucha gente respaldante que dijo, no, yo quiero por lo menos estampar mi firma y mis huellas en un papel y ser respaldante, o que no sea en los libros oficiales. Así que no tuvimos ningún inconveniente. Es el resultado de un movimiento ciudadano, que gracias a Dios fue una forma pacífica, porque de eso se trata también. Y nosotros le llamamos también una fiesta cívica, ¿verdad? Donde ellos se fueron a expresar hacia los centros, que comenzamos con 24 el primer día, 65 puntos de recolección, y superamos más de los 100 puntos el tercer día, porque eran cantidades y colas y colas de personas que llegaron de todas las edades a firmar ese día, a ser respaldantes. Ha dicho esta mañana el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel Ángel Cardoza, en Frente a Frente, hace unos minutos, dijo, sobre el proceso de revisión de firmas de nuevas ideas. Hemos tenido algún retraso por incorporar información de DUIS. Seguimos con los tiempos planificados, dice. Ok, como te comento, te voy a hablar cronológicamente, Tony. El 8 de mayo fuimos a dejar más de las 200 mil firmas ante el Tribunal Supremo Electoral, y ellos comenzaron hasta el 29 de mayo. Imagínate todo el tiempo que pasó, más de 22 días aproximadamente, sin haber tocado ni revisado una tan sola firma. Ellos pudieron haber aprovechado ese tiempo. Ahora, se están queriendo excusar que con el tema del sistema, de lo de los DUIS o quizás del voto del exterior, la segunda fase comenzó el día lunes, el viernes comenzó más bien la segunda fase, porque han hecho tres fases de revisión. Ya revisaron la primera fase, ya revisaron las 200 mil firmas, hoy quieren hacer otra revisión, y quieren después, posteriormente, hacer una tercera revisión. ¿A qué se refiere primera, segunda y tercera revisión? En la primera fase es como que si yo esté revisando del libro del 1 al 100, y luego esos del 1 al 100 los vas a revisar. Pero es la misma gente del Tribunal Supremo Electoral que los ha estado revisando. Tenemos nosotros dos delegados nuestros del partido que la ley nos faculta. Así lo permite, exacto. Así lo permite para que estén siendo ellos vigilantes, nada más, del proceso. Ellos son los que nos pasan los datos día con día, y por eso, desde que comenzó la segunda fase, casi que se ha bajado a la mitad de cantidad de libros que se están llevando día con día en el proceso. Así que eso es lamentable. A ver, Federico, explícanos en tiempos políticos, ¿por qué el corre-corre, vaya, para utilizar el corre-corre de la legalización? ¿Por qué la chocolilla, vaya, digamos, si eventualmente nuevas ideas van a nacer a la vida jurídica? O sea, ya sea en los... O sea, porque dice el Tribunal Supremo Electoral que están, vaya, en todo caso están en los tiempos establecidos. ¿Tiene que ver esto con el vehículo del cual va a depender utilice Nayib Bukele para buscar su candidatura presidencial? Claro, evidentemente que... Mira, tú sabes que la realidad del Tribunal Supremo Electoral, como está compuesto por sus magistrados, son puestos por partidos políticos. Esa es una realidad. Tú puedes ver las declaraciones del magistrado Arguello Tellez, cómo se refirió hacia la población de los lloriqueos y de los berrinches. Y nosotros claramente lo pedimos en un escrito que, por favor, se apartará del proceso porque un juez o un magistrado no puede dar parte o una opinión personal hacia un proceso, digamos, delicado, porque obviamente implica la democracia. Pero esa es la realidad de nuestro Tribunal Supremo Electoral. Entonces, como están puestos por los mismos de siempre, las estructuras de ellos han metido... Y también la Corte Suprema de Justicia. Sí, la Corte... Sí, pero ahorita, como es el tema de la revisión de firmas, por eso te menciono el Tribunal Supremo Electoral, y obviamente hay una intencionalidad que está a la luz de la vista, al día, pues, que la gente lo está percibiendo, que hay un atraso de estar dilatando, dilatando los tiempos. Entonces, al final, no hay ninguna garantía. Yo lo que he escuchado del magistrado Miguel Ángel Cardosa es que la ley le faculta tiempos establecidos y se están cumpliendo esos tiempos. O sea, que ellos están trabajando en tiempo. Eventualmente ustedes van a nacer a la vida jurídica. O sea, eso va a pasar. Han pasado, no solo es este caso, Tony, sino que te digo ciertas opiniones de magistrados, la misma naturaleza del Tribunal Supremo Electoral que no debería ser puesto por personas de partidos políticos. Pero es que así está la ley. Pero tú no puedes ser juez y parte, Tony. O sea, primero, y obviamente si te están poniendo, así como tú lo dices, si es porque lo están viendo como un vehículo de una nueva opción, que las mismas encuestas de ustedes, incluso de la Universidad Francisco Gaviria, la última, que sale casi que el doble del partido político de arena, estas nuevas ideas, y cinco veces arriba, estas nuevas ideas del FMLN, pues, obviamente hay una intencionalidad a que le temen, pues. Entonces, si están haciendo un tipo de bloqueo, que está evidentemente claro. Pero lo que preguntaba era, ¿esto le afecta a Nayib Bukele? Porque si nuevas ideas no sale a tiempo, entonces tendría que buscar otro vehículo. ¿Y alguien me mandó? Los tiempos, los tiempos, por eso, como tú dices, el corre-corre, ¿verdad? Nosotros por eso hicimos el corre-corre en la recolección de firmas, que teníamos nosotros 90 días para hacerlo, imagínate, y lo hicimos en 40 horas. Entonces, ¿por qué tuvieron que haber esperado ellos, digamos, hasta el 29 de mayo, para comenzar la revisión de firmas, cuando lo pudieron haber hecho desde el 9 de mayo? ¿Me entiendes? Entonces, ¿a dónde está esa explicación también? De estar alargando, alargando los tiempos al máximo, y obviamente no vaya a ser que por una o por otra cosa, también, tú sabes de que nosotros tenemos facultades, pues, nosotros somos, como El Salvador, somos firmantes de convenios internacionales, y nosotros, como somos respetuosos de la ley, estamos agotando todas las instancias con el Tribunal Supremo Electoral, a pesar que han habido organismos internacionales que se nos han acercado para darnos todo nuestro apoyo en un futuro, digamos, entorpecimiento del proceso, que ya sea todavía aún más evidente, pero nosotros estamos agotando todos los recursos y tiempos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo se le vence el tiempo al Tribunal? Para responderle a nuevas ideas, porque lo primero es la validación de las firmas, ¿no? Mira, ellos... Y decirles, ok, ustedes cumplen con la validación de firmas. Nosotros entregamos el 8 y ellos tienen 3 meses. Ok, 8 de mayo. 8 de mayo, nosotros nos presentamos a ya entregar las firmas. Pero, ¿cómo te repito? 8 de agosto es la fecha límite. Como te repito, pero tiene que ser antes, porque los primeros días de agosto tiene que estar inscrito el candidato ya para un partido político. Ese es el punto. Exacto. ¿Cuál es el plan B de Nayib Akele? A eso me quería referir, Tony, porque me mandaron esto de una publicación de la Gaceta 503. Nayib Bukele correría por la presidencia bajo la bandera del PDC, del Partido Democrático. No, 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 no. No, eso son rumores. Especulaciones. Son puras especulaciones. No conozco este Gaceta 503. Con todo respeto, pues no sé. No, claro. Sí, son fuentes de crear rumorologías, de verdad. Han dicho que con ARENA, con el Frente, con el PDC, no con ninguno de ellos vamos a hacer coalición. ¿Con ganas? Está decidido. Tampoco. Sí, claro. Es que mira, quiero que estemos claros en una cosa. Este no es un tema de ganar una elección presidencial. Es un tema de transformar el país. Comencemos por ahí. ¿Y cómo vamos a transformar el país? Con los partidos políticos, con las opciones, las mismas de siempre que hemos tenido. Y mira los resultados que hemos tenido. Mira los casos de corrupción que están saliendo y que han salido desde años atrás las ineficiencias, los tratados debajo de la mesa. Entonces, ¿para qué tenemos nosotros que unirnos a ese tipo de partidos políticos cuando la misma población salvadoreña los repudia? Y como Nuevas Ideas es un empoderamiento hacia la ciudadanía, la misma ciudadanía no quiere esos partidos políticos que sean incorporados o que nosotros los incorporemos a ellos. Entonces, nosotros estamos, Tony, trabajando bajo la legalidad, bajo los tiempos. Hemos cumplido todos los requisitos de ley. Entonces, ¿por qué deberían de darnos una opción de coalición cuando nosotros estamos cumpliendo los requisitos? Eso es lo que nosotros estamos velando como Nuevas Ideas porque es la misma voluntad del pueblo salvadoreño. Por gusto salieron doscientas mil personas a firmar para una nueva opción política. Federico, entonces estás diciendo como Secretario General Nacional de Nuevas Ideas que Nayib Bukele solo podría correr por Nuevas Ideas por una candidatura a la presidencia y no por otro en coalición o con otros partidos políticos. Porque Nayib Bukele y yo no hemos, no ha firmado, él no pertenece a Nuevas Ideas todavía. Aún no. Pero, obviamente, pues está siendo la punta de lanza. ¿Pero por qué no ha firmado? Por cuestiones de tiempo, o sea, él ha estado fuera del país, él ha salido... No, pero si eso es rapidito. Bueno, pero él, hay que preguntárselo a él. Pero tú sabes, señor general. Sí, él ya se va a incorporar, él ya se va a incorporar a Nuevas Ideas. O sea, eso no tiene nada que ver ahorita en el proceso. La verdad. Pero la punta de lanza de un movimiento no debe ser el primero en firmar. Voy a decir lo que... Estamos en junio, apenas tiene un mes, digamos, de que, bueno, él fue a España. Ustedes vieron que anduvo en el movimiento Nuevas Ideas en España, anduvo casi 15 días, recién había salido de la alcaldía, el tema de las firmas. Ahorita junio es otra historia. Te voy a decir... Un mes ha pasado. Lo que uno escucha es que no ha firmado con Nuevas Ideas por si le toca inscribirse con otro partido político en caso que no den los tiempos para Nuevas Ideas. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Tú mismo has dicho en dado caso de una coalición. Ahora, una cosa es querer y otra cosa es poder. De que pueda, obviamente sí lo puede hacer. Tú mismo lo has dicho. Pero, como te digo, nosotros como Nuevas Ideas estamos formando ese vehículo, si a ti lo quieres ver, de un movimiento ciudadano que se transforme a un partido político que sea plenamente al 100% una opción política nueva que es lo que el pueblo salvadoreño quiere. Y en eso, hoy por hoy, 12 de junio, estamos trabajando en ello. Ahora, tú me preguntas, ¿han perfilado obviamente hacer una alianza con ARENA, con el FMLN, con GANA? No. Hay otros partidos políticos que están ahí donde están dejando el último respiro donde él lo pudiera dar, posiblemente. ¿Democracia salvadoreña? Hay otros partiditos ahí que incluso hay unos que hasta los están ya queriendo sacar del mapa político. el PSD, por ejemplo. Exactamente. Entonces, como te repito, puntualmente contestando tu pregunta, o sea, no estamos en eso ahorita. Estamos trabajando arduamente para que se respete la democracia. Y mira, nosotros decimos, el pueblo salvadoreño también lo dice, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué si dicen que nuevas ideas no es una amenaza para ellos, que no sé qué? Nosotros lo único que pedimos que se respete, número uno, la democracia, porque estamos siguiendo los procesos. Y número dos, que el día de las elecciones, el 3 de febrero, la voluntad del pueblo salvadoreño que está reflejada, obviamente lo vimos en la recolección de firmas, lo hemos visto en las encuestas, ¿por qué no puede aparecer en la papeleta? Y que cada quien escoja si es que nadie está imponiendo nada y de eso se trata la democracia. Yo no he escuchado nada de que nuevas ideas no pueda aparecer, siempre y cuando sea un partido que ya esté inscrito y que tenga un candidato. O sea, le deberá asistir el derecho. Exacto. Sí, pero como repito, una cosa es lo que ustedes han escuchado y por eso les estoy contando cómo lo percibimos nosotros, porque hay ciertas acciones que te dicen, hey, aquí está pasando algo. ¿Cuáles son esas acciones? Como te digo, ¿y por qué te vas a tardar 22 días para revisar las firmas? ¿Cuál es la razón también para eso? Cuando a sabiendas que los tiempos están corriendo en contra nuestra. Es evidente. Hay que preguntarles a ellos y qué respuesta dan ellos. Ninguna concreta. Sí, ellos dicen que están cumpliendo con los tiempos que la ley les establece. Pues sí, Diana, pero también no hay que ser ingenuo, ¿verdad? No, no, exacto. Obviamente se ve la intencionalidad de dilatar el proceso. Tú dices, van a llegar hasta el último día. ¿Cuáles? Van a llegar hasta el último día. A ver. Eso es lo que quieren hacer. Van a llegar hasta el último día ¿con qué objetivo? ¿Con el objetivo de que no se inscriban allí? De que los plazos lleguen al topo, como te digo. El último día sería el 8 de agosto. De agosto. Pero el 3 de agosto, más o menos, tiene que estar inscrito ya un candidato. Tiene que estar, o sea, tiene que someterse a una interna. Nuestras internas serán el 20 de julio. Por ende, el 3 de agosto ya vamos a tener un candidato. Exacto, porque el plazo para que el Tribunal Supremo Electoral le conteste a nuevas ideas se vence el 8. Ese es el problema. Exacto. Ahí ves ahí los tiempos cómo se traslapan. ¿Por qué no aprovecharon? Así como en el corre-corre que anduvimos nosotros, la ciudadanía en general, pues, en 40 días lo hicimos algo que lo pudimos haber hecho en 90 días. Entonces, obviamente, la intencionalidad, ahora, te voy a decir, y creo que se los expliqué la vez pasada, ¿por qué no recolectaron antes las firmas? Porque no podíamos, porque la ley nos decía que nosotros teníamos que ir a pedir la solicitud de inscripción hasta que el Tribunal Supremo Electoral declara en firme los resultados del 4 de marzo. Y se tardaron un mes en dar los resultados también. Entonces, obviamente, hay intencionalidad, ¿verdad? Tampoco queramos... Te lo decíamos la vez pasada. Creo que Nuevas Ideas o cualquier otro que siga el proceso debe tener todo el derecho a participar, igual que todos. Vamos, en el caso de Vamos, que fue el último partido político que inscribieron, en mucho menos tiempo le validaron las firmas e hicieron todo el proceso. ¿Por qué con Nuevas Ideas no lo están haciendo? Porque con Nuevas Ideas, repito, se tardaron más de 22 días para comenzar y están haciendo un proceso tedioso donde ya revisaron las 200 mil firmas, quieren volverlas a revisar en una segunda etapa y después van a ir a una tercera etapa. Y eso no sucedió con otros partidos políticos, con Vamos, por ejemplo. En el tiempo de Vamos lo hicieron, te digo, aproximadamente en un mes. Todo el proceso, aproximadamente por ahí. Y la justificación puede ser que Vamos presentó las 50 mil firmas requeridas mientras que Nuevas Ideas presentó 200 mil y por lo tanto toma más tiempo. Pero no debería tomar más tiempo de lo que ha pasado. Como te digo, mira, desde entrada se tardaron 22 días para mover un dedo y revisar una firma. ¿Qué pasa? Esos 22 días hubieran servido mucho para también ese proceso que tú dices y hubieran podido avanzar. El escenario favorable para Nuevas Ideas es que esto salga antes, ¿verdad? Y que, ¿qué fecha? ¿Cuál es el detrás? 3 de agosto. Bueno, ¿cuándo son las elecciones internas? 20 de julio nuestras. 20 de julio, ok. 20 de julio debería estar inscrito el partido. Claro. Debería estar inscrito para hacer las externas. El 3 de agosto, presentar la candidatura. Ahora, yo les quiero comentar un tema, un punto bien irónico, de verdad, porque se están enfocando mucho en los plazos, en los tiempos para la inscripción de Nayib Bukele y les voy a poner este escenario. Vamos a ver si las reglas del juego y la democracia están parejas, ¿ok? Las internas de Arena ya pasaron, ¿verdad? Sí. Y ya está el candidato Carlos Calleja. Las internas del FMLN ya pasaron y ya está el candidato Hugo Martínez. ¿Quiénes van de vicepresidente? ¿Hicieron internas para ellas? Tienen que hacer. Tienen que hacer. ¿Y por qué? Si el tiempo ya pasó para pedir internas. Ya pasó. El 3 de abril. Pero, ¿está normado o no para las vicepresidencias? Es que ese es el tema que están queriendo basar a nuevas ideas. Que como nosotros no estábamos inscritos y el tiempo de las internas que lo hicimos nosotros porque, yo se los expliqué la vez pasada, el artículo 37-B del Partido Políticos, ellos dictan que antes del 3 de abril tuvieron que haber tenido fecha los partidos políticos para sus internas. Entonces, obviamente nosotros hicimos nuestras internas porque nacimos el 11 de marzo con nuestra personería jurídica. El 20 de marzo nosotros hicimos nuestro acto interno con nuestra CEN para que pudiéramos tener una fecha. Ok, nosotros la pusimos 20 de julio. ¿Verdad? Esa fue la fecha estimada. Y por la resolución de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y la Ley de Partidos Políticos dicen que cualquier cargo público en este país, incluso, y creo que ustedes lo saben, hasta un concejal suplente tiene que ir a una interna. ¿Verdad? La interna, antes del 3 de abril, el ARENA puso su fecha. ¿Ya? Y la tuvo. El Frente puso su fecha interna y ya la tuvo. Entonces, ¿qué pasó? No tienen fórmula. Entonces, si vamos a estar jugando bajo las mismas reglas del juego, entonces también ARENA y el Frente no pueden competir. Porque no han electo el vicepresidente. Claro, porque la gente, y para poner, entonces no a esta fecha van a decir, uy, se me olvidó, voy a poner la interna a tal fecha. Pero no creo que dos partidos políticos desenvergaduran. No, tendrán que estar atentos a cumplir con los plazos. Te repito, te repito, una cosa es creer, no tienen fecha para internas. Ellos tuvieron su única fecha para internas y la hicieron, ¿ok? Pero no puedes tener dos internas. O si las quieres tener, tú tienes que poner las fechas antes del 3 de abril. Ellos solo pusieron la fecha de una interna. ¿Y qué pasó? No escogieron a su vicepresidente. Entonces, por ende, si están hablando del término de los plazos, pues ellos también se le fueron los plazos. Sí, lo que tú dices es que no pusieron fecha para la elección del vicepresidente antes del 3 de abril. ¿Cuál es el plan B? No, pero quiero terminar este punto, porque es bien importante, porque solo se enfocan en los plazos de nuevas ideas, plazos de nuevas ideas que tienen que cumplir a cabalidad, tal y tal otro. Los otros no lo cumplieron. Ya les acabo de dar yo un ejemplo contundente y ellos no cumplieron. Entonces, también deberían de estar hablando de que ARENA y el FMLN, pues se les pasaron los tiempos también para las internas de los vicepresidentes. Entonces, por ende, no tienen fórmula para estas elecciones. Así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se están hablando de la democracia? Que hay que cumplir las reglas, las leyes, ¿por qué no son parejas para todos? Esa es la gran pregunta. Sí, porque tú dirías que si se deben de cumplir las leyes, entonces ARENA y el FMLN no podrían participar porque no tienen candidato a la vicepresidenta. Exactamente. Eso es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Y te lo acabo de probar por lo que dice la ley, por lo que dice una sentencia de la sala y por los tiempos. Ya pasó. Y tú sabes que las elecciones están a la vuelta de la esquina, están el 3 de febrero, estamos en junio. Y ya los tiempos para ellos decir vamos a hacer uy, se me olvidó una interna para vicepresidentes se les fue. No es que no te creas, Federico, vamos a averiguar, vamos a averiguar y estamos pendientes de hablar. Te lo dejo sobre la mesa porque es un dato bien interesante. Por supuesto. No, estamos por conversar con un miembro del Tribunal Supremo Electoral, magistrados miembros, ¿verdad? Sí, la próxima semana. La próxima semana. O lo más rápido que se pueda. Sí, exacto, para dilucidar todas estas inquietudes que tú estás exponiendo. ¿sería el único vehículo Nuevas Ideas para Nayib Bukele? Mira, como te digo, ahorita estamos nosotros, Diana, enfocados en nosotros al 100 mil por ciento. Ya te lo dije la razón porque tienen plan B. Mira, el plan B es agotar todas las instancias posibles, nacionales e internacionales, Tony, es que mira, ¿por qué tenemos que irnos al plan B cuando podemos estar en el plan A? Esa es la cosa. Yo te aceptaría si realmente no hubiéramos conseguido las 50 mil firmas mínimas de ley que esto, que lo otro, pero todo se ha cumplido a cabalidad, estamos dentro de los tiempos que incluso la misma ley lo dice y con ser así nos están midiendo con otra vara. Y ya les puse el ejemplo de los dos partidos políticos, averigüen porque no hay internas para vicepresidentes que no se vayan a sacar debajo de la manga ahí una triquiñuela que sí lo tenían porque es mentira, ¿verdad? Y lastimosamente si no hicieron esa pregunta antes ahí se hubieran dado cuenta de ello a los, si hubiese venido alguien de ARENA o del FMLN a los secretarios generales de los partidos y están hablando y agarrándose de los tiempos, están buscando una y otra excusa para ver cómo dilatar el proceso y ver cómo nuevas ideas nos han inscrito y a la misma población porque es la misma población no como dice el magistrado Arguello Té que son lloriqueos de nosotros, sino es de nosotros, es la misma población esos 200 mil respaldantes que no por gusto salieron debajo del sol, debajo del agua sin darles un tan solo cualquier cosa no les dimos absolutamente nada sin andar acarreando a la gente llegaron y esa es la voluntad del pueblo que se tiene que respetar y no la voluntad de Nayib Bukele o la voluntad mía o alguien del partido Nuevas Ideas. ¿Qué le puedes decir a la gente que dice que Nayib Bukele y Nuevas Ideas que ustedes están victimizando? No estamos victimizándonos porque te estoy poniendo ejemplos contundentes si no tuviéramos argumento hacia ello pues eso si fuera una victimización pero te he dado varios ejemplos en los cuales dictan lo que te estoy diciendo. Es que aquí está participando varias personas Federico en nuestras redes sociales y preguntan eso ¿verdad? Si no se están victimizando. Mira no es un tema repito de victimización es un tema de que no está fluyendo el proceso como debería de estar y lo han hecho con otros partidos políticos y ellos el Tribunal Supremo Electoral han sido muy digamos colaborativos y incluso mira tienen gente de sobra tienen tecnología de sobra porque es un proceso incluso computarizado ¿sabías tú? Sí, sí hemos visto la publicación Entonces no hay por qué y mira de entrada no había razón por qué tardarse más de 22 días En comenzar a revisar firmas porque aquí nos escribe Nando Durán y dice a los demás partidos les han votado el 30% de firmas cuando solo presentan 50 mil ahí está que tienen que conseguir otras porque el TSE siempre ha sido un obstáculo para que se inscriban más partidos para evitar eso es que se presentan más firmas Sí, mira lo que ha pasado con los no partidarios también o sea el viacrucis que les ha tocado seguir ha sido público Terrible Terrible, sí ¿verdad? Volvemos a lo mismo o sea es siempre el bloqueo hacia cuando no les conviene y no dejan que la misma democracia escoja y elija y eso es lo que nuevas ideas Diana y Tony es lo que queremos como te repito que simplemente la voluntad del pueblo salvadoreño de un grupo de salvadoreños la mayoría como tú le quieras llamar podamos elegir todos nosotros tú puedes elegir tu candidato Tony puede elegir el de él y yo puedo elegir el mío este es un país de libertades si se trata de eso exacto y para eso hay instituciones que deberían de ser garantes que esas libertades existan en este país ok entonces no están confiando en el proceso que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral pues me remito a las acciones y a los tiempos como se están llevando a cabo el proceso gracias y lamentablemente como te repito este tema de la revisión de firmas la inscripción del partido ya hubiese podido estar desde hace días ya el partido inscrito como repito nosotros dejamos 90 días de proselitismo que se le llama para en 40 horas 3 días 40 horas que fueron efectivos para ganar tiempo me explico para que no no existieran esos tiempos que se traslapan o estar al margen de los tiempos y se logró como te digo con una gran normalidad gracias a Dios fue una fiesta cívica y mira que interesante de todas edades personas de 80 90 años hasta personas de 18 años para arriba fueron los que llegaron y no tuvimos gracias a Dios tampoco ningún inconveniente así que es la voluntad del pueblo salvadoreño el que estamos pidiendo todos como salvadoreños que se respete ok aquí preguntan si pregunta Ilma Ramos solo Nayib es el único candidato para las internas tienen alguien más quien sería el vicepresidente bueno de hecho tienen que haber unas internas como te repito verdad entonces cuando Nayib Bukele se inscriba nosotros tenemos abrimos digamos las elecciones o la inscripción del 4 de abril al 19 de julio entonces el que se quiera inscribir tiene la oportunidad de hacerlo y hay nombres que se barajan en candidatos a la vicepresidencia por el momento no Diana por el momento no realmente es una elección es una elección que al final el pueblo salvadoreño tiene que elegir realmente y también en base a la democracia interna nuestra la democracia interna tal vez pero el pueblo sí porque es un partido político votan los que son los que son adeptos a la vacía te estoy hablando del proceso de la elección interna que los demás partidos políticos no la han tenido con los vicepresidentes nosotros si tenemos la oportunidad de hacerlo porque nuestras internas van a ser el 20 de julio 20 de julio ¿por qué no lo hicieron antes? pregunta Mariana Belloso de la prensa gráfica yo ya lo expliqué claramente que no se podía precisamente por ser respetuosos de la ley que hasta que las elecciones tuvieran el resultado oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral nosotros no podíamos ni ir a pedir solicitudes de proselitismo ni de inscripción ni nada de eso y el mismo Tribunal Supremo Electoral se tardó un mes en dar los resultados oficiales ok ¿y cuándo se inscribió Vamos? ahí si no me recuerdo no tengo fechas exactas se inscribió mucho antes ok antes de que entraran todos sí de hecho no estaba el proceso de las elecciones del 4 de marzo ajá ¿por qué no tuvo Vamos ese problema? exacto ajá precisamente porque estaban antes de las elecciones del 4 de marzo antes de las elecciones y claro obviamente como o sea ustedes nacieron jurídicamente el 11 de marzo después de las elecciones después de las elecciones vamos hizo su proceso mucho antes del proceso electoral por eso no tenía nada que ver con el proceso electoral del 4 de marzo exactamente o sea estábamos dentro de ese proceso en el cual tenía que finalizar de parte del Tribunal Supremo Electoral para nosotros dar nuestro paso y comenzar nuestro proceso Federico yo entiendo yo entiendo tu respuesta cuando me dices de que están esperando que funcione la institucionalidad claro de que salgan nuevas ideas con los tiempos y todo lo que has dicho pero te vuelvo y repito no creo que no tengan un plan B o que no estén pensando digamos sí porque entenderíamos que Nayib Bukele quiere correr en esta elección presidencial te lo voy a poner te lo voy a decir cuesta y le favorece te lo voy a decir lo más sinceramente posible con toda la transparencia y que tú sabes que yo siempre hablo lo más directo posible nosotros de que llevamos a Nayib Bukele a la presidencia lo vamos a llevar sea como sea obviamente ya te dije que no con ARENA no con el FMLN no con GANA no con las opciones PDC, PCN pero lo que te quiero decir es de que realmente nosotros vamos a agotar todas las instancias que tenemos por ley por nuestros derechos políticos como ciudadanos de ser elegidos y ser electos ¿verdad? el mismo artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que nosotros somos siempre y cuando estés con tus derechos civiles en regla que los tienen Nayib Bukele tiene sus derechos civiles también le asiste el derecho le asiste el derecho y tú sabes que los convenios están cuando chocan con una ley y ya no se diga con una ley de partidos políticos obviamente el convenio prevalece así que nosotros vamos a agotar todas las instancias con el Tribunal Supremo Electoral que sigan su proceso claro ¿verdad? vamos a seguir siendo vigilantes el mismo pueblo salvadoreño está siendo vigilante y bueno como repito también están también las instituciones internacionales los organismos internacionales que también podemos acudir a ellos vamos a agotar todas las instancias Tony porque esta no es una cuestión de que solo porque alguien se le antoja a un grupito a un grupito político para que seamos el plan B cuando tenemos derecho al plan A pues tampoco se vale ¿verdad? porque ahí venimos otra vez al tema del atropellamiento de la democracia del país entonces en eso estamos hoy Tony hoy por hoy en eso estamos ¿que se vencería ese plazo ¿cuándo? ¿de qué perdón? ese plazo de porque tú dices sea como sea Nayib Bukele va a ser el candidato a la presidencia los primeros días de agosto tiene que estar inscrito Nayib Bukele para competir en la presidencia del 3 de febrero porque la convocatoria es el 3 el 3 de agosto correcto ¿verdad? tiene que haber ya o sea todos los partidos políticos tienen que tener hasta esa fecha su candidato o su fórmula su fórmula de presidente y vicepresidente y como ARENA y el FMLN se les fue que no tienen su candidato o fórmula de vicepresidente y ya no pueden pedir tiempos para hacer otra interna entonces también bueno sería interesante también ponerlo sobre la mesa con el Tribunal Supremo Electoral y hablar de los tiempos con ellos ¿legalmente cómo van a ser? si respetamos la institucionalidad eso es lo que tú estás diciendo claro es que nos estamos rigiendo bajo la ley de partidos políticos la ley electoral precisamente como todos nos deberíamos de regir y como a nosotros se nos está achacando el tema de los tiempos que te repito lo hicimos antes del tiempo que decía la ley pero como se agarran de una cosa y otra entonces al final como repito también hay que regir a los demás partidos políticos bajo la misma ley o la misma vara que nos están midiendo ¿cuándo van a tomar una decisión entonces si nuevas ideas no surge como partido político por las razones que sean ¿cuándo van a tomar la decisión? hasta que el tribunal lo diga hasta que el tiempo que el tribunal lo diga eso es lo que estamos esperando nosotros la bola la tienen ahorita está en la cancha del tribunal supremo electoral ahí tienen nuestras firmas como repito el 8 de marzo fuimos a dejar todos los requisitos fuimos a dejar más de 200 mil firmas ellos tienen esas firmas ellos tienen esos libros entonces esperaremos en que falle el tribunal supremo electoral bueno vamos a hacer una pausa porque ya vino el desayuno de San Martín que compartimos siempre con todos nuestros invitados y Federico el mundial comienza el mundial comienza el jueves ¿verdad? en menos de 48 horas estaremos en modo mundial ¿ya le vas a algún algún equipo? a Suiza a Suiza vaya muy bien te queremos presentar a Julia Garmash ella es rusa mucho gusto Federico 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 mucho gusto se parecen se parecen si se parecen pero en ruso ¿sabes tu nombre en ruso? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? Fyodor 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 es completo y como Federico es Fyodor y Fede es Fyida ah ok bueno yo ya lo he escuchado a usted de hecho en este programa muy interesante aquí está con nosotros lo diga bien Fyodor Fyida hola Fede bienvenida hola Julia hola a todos buen día ¿qué tal? ¿qué tal? bueno ella nació en la Siberia ya habías escuchado soy una chica de Siberia es una chica siberiana viene del frío viene sí sí pero un país muy lindo por eso me quedo acá me voy a quedar acá y mi urna van a tirar al mar ¿cómo se llama? la ceniza mía ¿la ceniza? las cenizas ¿no querés que las tiren en la Siberia? ¿no? no no ¿aquí? estoy viendo en el mar o vulcán ah mira pero aquí es que ella quiere la calidez del salvadoreño es así ¿verdad? quiero morir en esto pero hablando de cosas bonitas y no de muerte yo he escuchado bonito el viaje en el tren transiberiano claro eso he visto imágenes preciosas y lo felicito de su país muy lindo muchas gracias ¿estás listo a aprender palabras rusas? sí ok ¿cómo te llamas en ruso? Führer Führer por favor parece por ahí ok más fácil Fidia Fidia ok Fidia ¿Fedia en español y en ruso? Fidia 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 es como Fidia Fidia ok Fidia ¿qué otras palabras? bueno mira él es político ¿verdad? está entrando a la política yo tengo una pregunta ¿cómo es político? Fidia es político entonces debe saber de todo a mí me gustaría saber Fyodor si usted sabe algo sobre economía de Rusia que exportamos a nuestros países vecinos bueno ustedes son grandes exportadores de muchos recursos natural gas, petróleo sí es lo primero los gasoductos que tienen ustedes son famosos bueno son a nivel mundial lo más largo del mundo creo yo donde transportan el gas entre las conexiones sí en petróleo estamos en segundo lugar después de Saudi Arabia Arab 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 Emirate en ruso Saudi Arabia ¿no? ajá Emiratos Arabia Saudita claro es primer lugar de petróleo producir petróleo y nosotros estamos vamos en segundo pero vamos a primero porque nos gusta lograr pero sabes que te quiero compartir quiero compartir a todos que exportamos mucho pero ojo la basura ahora explico por qué a nuestro vecino y querido país que se llama chino y cuando estoy diciendo la basura es cosas es papel son cosas componentes electrónicos que no usamos ¿qué puede ser más? una chatarra porque el China a China le encanta hacer milagros ¿en qué caso? que encanta hacer muchas cosas nuevas trabajando tema de reciclaje claro transformación transformación porque para un chino puedes dar un lapicero y te puede hacer un BMW puede salir BMW chiquito chiquito claro no lo creo que chiquito son tan entendiste si claro yo le tengo una pregunta también y que está haciendo Rusia con el tema de la ley por ejemplo del tratado del plástico porque aquí en América ya está comenzando en Chile por ejemplo estamos viendo que ya el gobierno está teniendo incluso una legislación con el tema del plástico para reducir el uso del plástico y la producción y en Costa Rica también nuestro país hermano está comenzando también a ese tema entonces ¿qué está haciendo Rusia? porque es interesante ¿qué propondría nuevas ideas en ese tema? vaya por ejemplo tiene que haber definitivamente el tema medioambiental está dentro de nuestros estatutos incluso te voy a dar un dato el 12% según la encuesta de hogares de propósitos múltiples el 12% del país de los hogares del país todavía cocina con leña imagínate y somos un país completamente deforestado igualmente con el tema del plástico también debería de haber una ley para el trato el tema del reciclaje es muy importante muy importante con el plástico no estoy diciendo que el plástico necesariamente tenga que ser malo pero tiene que haber una ley donde realmente regule no solo la producción sino que también el uso y como nosotros como ciudadanos también tenemos que clasificar tiene que ser una cultura realmente pero ¿qué hacen cambios? yo te contesto en dos puntos el primer punto como tenemos país vecino chino y que mandamos todo el plástico también lo mandamos lo vendemos ¿me entiendes? porque somos muy pilas y segundo el plástico hemos tenido empezamos a tener el plástico después de la perestroika porque anteriormente no existía plástico era todo de vidrio y el vidrio cuando yo iba a la tienda a comprar leche yo compraba en botella de vidrio después cuando tomaba leche sacaba leche yo lavaba la botella y devolvía y me daban la plata por eso ¿me entiendes? entonces con el tema de plástico estamos estamos bastante bien porque tenemos ¿cómo se llama? ahora es mucho más pero como somos la gente muy educada y entendemos que no se tira y que si mejor hacer algo de eso o guardar guardar y vender a guardar China ¿viste? pobre China todo todo China en ruso es Kitay 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 sí Kitay lo mandan a Kitay entonces estamos bien Fyodor estamos muy bien ¿te gusta tu nombre en rostro? está riendo el Fyodor el Fyodor no el Fyodor no miren estoy leyendo estas últimas declaraciones del magistrado Miguel Ángel Caldoza quien está admitiendo que el proceso de revisión de firmas para la constitución del partido Nuevas Ideas ha sufrido algunos retrasos por diferentes razones dentro de unos 10 o 15 días la revisión de firmas habrá finalizado se procederá a la siguiente fase que es la publicación de los estatutos del partido periodo en el cual se podrán recibir recursos de inconformidad para la inscripción del instituto político es otro proceso más que le están añadiendo ¿verdad? no pero y eso es es parte de la ley pero es parte de la ley pero bueno ya lo que yo les dije se está confirmando ¿verdad? hay atrasos esta etapa concentrada en revisión de firmas nos podría tardar 6 días más para que siga el proceso de convertirse en partido político dice el magistrado 6 días más o sea quiero ver vaya es que depende hasta cuando hasta cuando de 10 a 15 días más 6 ya le va aumentando no son 6 ajá no 10 no 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 y esos que son hábiles termina la revisión sí pero esos días son hábiles porque sábado y domingo no están trabajando leemos León sí yo creo que sería lo mejor vamos a desayunar ahorita San Martín y ponemos las cosas claras ¿les parece? ¡hey en junio! ¿te parece el fíder? démosle ¡dávate cuchat! ¡cuchat davate! ¡vamos a comer! ¿de buchca? cualquier cosa ok me encanta es fíder es fíder no me andes cambiando el nombre el fíder el fíder está aquí con nosotros en junio hay mucho que celebrar en San Martín comparta los ricos pasteles y aproveche que van a estar con el 20% de descuento todos los pasteles grandes desde el 13 es decir desde mañana hasta el próximo domingo 17 de junio mira felicidades a nuestros amigos de San Martín que están celebrando su primer año de la sucursal en Lourdes Lourdes sí y todo esto vino gracias a Línea Rosa el servicio exclusivo de transporte de productos y servicios también de personas por supuesto de una emprendedora salvadoreña manejado por mujeres que le brinda seguridad calidad herramientas tecnológicas en todo el proceso 24 horas al día 365 días al año llámenles al 2207-2132 o al 6200-4491 ¿con quién conversamos hoy Julia? ¿con quién es nuestro amigo? con Führer 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 no voy a decir Antonio Antonio no, no sé Anton Anton Ah, Anton Toshka Toshka Anton Toshka Toshka es cuando dicen para los chicos pequeños como Toshka el pequeño Anton yo a Tony le voy a decir Stolishnaya Toshka vamos a tomar Stolishnaya ¿y Diana? ¿y Diana cómo se dice? Dina Dina usted va a sacar exámenes buen provecho para ustedes ya volvemos tenga ayunas ha 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 ha